Hola amigos, soy Libardo González, hoy veremos el tema instrumental del maestro Jorge Ariza, orequídeas, tono, la menor para re quinto. Los invito a participar de nuestros cursos de re quinto y acordeón en Tunja y Bogotá. Aprende el tema que desees si lo enviamos completo en video. Informes al 315-883-1409.